Hola a todos, espero que se encuentren bien y bienvenidos al mundo del espectáculo y a Cosmo Novelas TV. Gracias por ver uno más de nuestros videos. El concurso de belleza más importante del planeta en su versión número 68 de Miss Universo se llevará a cabo el 8 de diciembre en el Tyler Perry Studios de la ciudad de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, donde 90 países y territorios autónomos también regresará a la cadena Telemundo en vivo y exclusivamente en español el 8 de diciembre de 7 pm a 11 pm. Aquí les presento a las candidatas latinas rumbo al Miss Universo que compiten por la codiciada corona. Una de ellas podría ser coronada como la mujer más hermosa del planeta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte a Cosmo Novelas TV, encender la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los nuevos videos. Y no te olvides de regalarnos un like. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.